Lo que pasa es que la parte cívica alguien la tiene que denunciar y en este momento lo que nosotros queremos denunciar como comunidad del municipio de El Rosal que se ve afectada, no solamente El Rosal sino la gente que diario viaja para La Vega, todo este sector, hay unos señores de la Secretaría de Tránsito de Cundinamarca que se paran donde dice a 30 kilómetros o a 60, esconden la camioneta y nos parece a nosotros que eso realmente es como muy de mala fe y eso se ha vuelto un atracadero. No puede ser posible que diariamente pasen 800 fotomultas por velocidad cuando realmente eso, creo que algo de la costa constitucional dijo que no está reglamentado todavía. Pues queríamos poner esa denuncia al respecto y que los señores pues que realmente alguien le ponga a corto ese asunto y solucione eso porque pues se está viendo, va a afectar a mucha gente y la gente cuando le llegue el comparendo a la casa no sabe ni dónde fue ni por qué. ¿Cómo está viéndose la comunidad afectada? ¿Cómo usted lo dice? ¿Qué ha dicho la administración o qué ha dicho las personas que deben estar encargadas de este tema? ¿No se ha pronunciado nadie? Se le ha dado varias veces, se ha hecho a la policía, al cuadrante de la calle 80 al tema, pero ellos dicen que eso es de la congregación de Cundinamarca y que no pueden hacer nada porque es una resolución de la secretaría, pero nosotros como comunidad vemos que eso realmente es de mala fe en la manera que lo hacen, porque es el único país del mundo donde un personaje se esconde a sacar fotomultas. Uno no es por hablar pero se va a otro país donde uno mira, en Europa o en Adelitalia, donde uno va ido ya, no ve que eso pase porque allá realmente la gente cumple la norma, pero es que aquí esto se ve que es una actitud de mala fe. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la gobernación de Cundinamarca y por supuesto a todas las personas que se están viendo afectadas por este hecho? A ver, el mensaje para la gobernación de Cundinamarca, ¿cuál es? Que hagamos, que hagan de Cundinamarca un país, un departamento donde la gente pueda transitar sin miedo y que una autopista como es la autopista Medellín, ¿a quién se le ocurre que en la autopista Medellín van a volar a 30 kilómetros por hora? Es simplemente mirar qué pueden hacer con eso o hacer ejecución en Puebla de Santander, acabar con esa sinvergüencería.